Vaya la tarde bonita que jasepa toqueo, este sol y esta alegría, no se ve en ninguna parte como tierra andalucía, bendita la tierra mía, donde la noche es más clara, donde más luz tiene ardida, bendita sea mi tierra, bendita mi Andalucía. Andalucía, 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 bendita sea mi tierra, bendita sea mi tierra, bendita sea mi tierra, vaya a entrar ahora, y puede saberse que este la hace como esta afuera, la falta calma, caritativa, vaya por Dios, puede sermita, voy a ser yo. ¡Qué graciosa es mi gitana, qué preciosa, qué bonita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!